Que esperen las hermandades, y que se callen los cantes. Y que se callen los cantes, que esperen las hermandades, y que se callen los cantes. Y que se callen los cantes, que mi pueblo está en el quema, madre rezándola a salve. Y se quedaron hablando, y se quedaron hablando, los pinos y los carriles. Que como pasan el río, los rocieros vejines. Esa radiante alegría. Esa radiante alegría. Esa radiante alegría. Cuando orines va a ser quemada, o el sol del mediodía. Cuando orines va a ser quemada, o el sol del mediodía. Lo sabe el sol y la luna, y los lirios peregrinos. Y los lirios peregrinos. Que como orines no hay una, cuando vamos los caminos. La rueda de la carreta, tu diente ronca y cansada. La rueda de la carreta, tu diente ronca y cansada. Va dejando con su cuella, la mesa marcada. ¡Ay, tíada! Banco de Villa, Marrique, que respiraron la gracia. Banco de Villa, Marrique, que respiraron la gracia. ¡Ay, tíada! El horno, si el oveja, por donde quiera que pasa. Un besocito en el aire, y una copa de la panza. ¡Ay, tíada! Escucha lo que te digo, ya no tengo amigo mío. Escucha lo que te digo, lo que te digo. Déjame llevarla bien, quiero llevarla contigo. No me importa lo que pase, no me importa lo que pase. Ni tampoco los dolores, ni los dolores. Cuánta te lleva la vida, la vida es de mis amores. Aunque yo no siga al monte, aunque yo no siga al monte, te juro por mi salud, por mi salud. Que la quiero tanto y tanto, igual que la quieres tú. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!